La última parte, que voy a ir, de entrelazarnos en un fuerte abrazo, de darnos la mano y de saludarnos, agradecernos a cada uno de nosotros, porque el agradecimiento es para cada uno, por estar acá, por estar acá, por el trabajo que ha significado organizar esta reunión, por la voluntad puesta de manifiesto por Margarita, Charo, Roxana, que colaboraron y pusieron algo de su parte para poder concretar esta reunión. Yo por eso a ellas y a todos los presentes les hago llegar mi cariño, mi abrazo y todo el amor que puede significar la cercanía de mi familia. Gracias a todos.